Muy buenas chicas, chicos. 8 de enero de 2021. He estado esta mañana un ratito con una buena compañera, una buena amiga y eso me hace recordar la importancia que tiene el estar en contacto con personas que son importantes para nosotros, para nosotras. Si algo ha puesto de relieve esta pandemia es precisamente que el contacto es algo que repara, algo que sana. Y esta pandemia nos está llevando hacia el opuesto, que es la distancia, el distanciamiento, el no acercarnos, el no tocarnos, el no abrazarnos, el no estar piel con piel. Sin embargo, es súper necesario, es súper, súper necesario. El contacto nos alivia, nos suaviza, nos relaja. El contacto está comprobado que nos dice a nuestro cerebro que podemos estar tranquilos, como esa mamá que acoge a su bebé, a su niño, a su niña. Así que voy a intentar seguir promoviendo espacios de contacto siempre con la mascarilla, con seguridad y con precaución, pero es que es súper vital el estar en contacto. Espero que estos días para ti puedas también promover estos espacios y aunque sea simplemente el poder sentir el calorcito, la presencia, el estar, coger la mano y luego darte tu gel hidroalcohólico, el poder mirar a los ojos, el poder también, si es posible, ver el resto de la cara, no solamente los ojos, ver también la boca, porque es importante también esta parte que esté descubierta y poder tener esa información, tener la sonrisa de la persona o también la seriedad o la tristeza, que no solamente está en los ojos, también está en el resto de la cara. Así que voy a intentar promover y te invito a que también promuevas esos espacios de contacto manteniendo, por supuesto, tu seguridad y la de la otra persona. Nada más, me despido. Buen fin de semana. Chao, chao.